¡Bien, les voy a hacer el turno! ¡No, no, no te vayan a impábil, por favor! ¡Golito! ¡Fue, fue! Se los jugué por ahí. Se los jugué por aquí, yo voy a... Sí, me los quedé al último momento. ¡Oh, es su turno! Hola. Hola, Kiriniquim... Un bombino, hace el poco el mismo tiempo. Aaaaaaah, se han enseñado maritos Que chido se siente poder jugar 80 de ping sin que se me suba el valor de la versión Que cambio ahora en tu vida, de un bombo, porque digas que es el lol, cuéntanos Mmm... Si hicimos pros, pero el mismo ha hecho bien Hey chido, yo voy tome en el sitio que ha sido de la falta de terror en tu vida la neta ha sido un gran cambio un gran cambio aqui tengo la linea a la left izquierda a la left izquierda ee no tienes flash ni nadie ee te van a negar como curador te van a negar como curador por que no veo a que oooh estoy muerto no tengo juego peleado No, si, si... Toma el muerto. Si, si, si. Opinión es de 24 de Farman, muchachos? What the fuck? Asesinato doble en eme... No puede ser... Fuck en el... y ese huey se vea raro Noooo, me quedo, me quedo en el rango Estas muerto Si me dio rango No, no, me quedo en el rango Se muere igual a laja, tonto Se quedo como un pixel A ver, me va a quedar así Te lo matas Lo he dicho Cheque, cheque Si sabias que iba para allá Marico, desde el 1 Literalmente me dijo mierda Me dijo mierda No, pero si ya sabias que iba para que haces Hubiera que haber procedido Si te parmeo Me parmeo Buche lo el napido, que se te va a destruir la torre Buche lo el napido, una puta madre No, te voy a tirar la torre igual Si, es primera torre En cuanto antes de la torre Voy para allá Seguro Lo estoy yo yendo Intenta aguantar, que si aguantas lo vuelvo a matar ¿Me voy? Si, tu te mueres Si, tu te mueres No hay que hacer Oye, pues ni tan mal por haber dejado a Lola sin tiempo Deja hacer el circo el problema Me voy a quedar en top, voy a formarme Me voy a ir mejor No, vas a jugar Está arriba, está arriba Ya subo Y el 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 ya subo Y El ya subo El ya subo Y el ya subo Con el y El ya subo No, yo a la commission La otra ataca A la madre Y para hacer el combo más rápido Pégale básico E básico Papi, el punto no le va a buscar a Kedron No hay ¿Dónde está? Buena tarde A la verga Se lo quito Pasa por ellos, ¿no? Llego yo por atras Llego contario Me molé Allá su Allá su No mames, le pusieron escudito y todo No No, bro No, pero si se sasen mi vida, bro No yo Pueden tirar a R, pueden tirar a fin de azul Tengo R en 10 Cuidado, Llego No, ya tengo la ventana Ya soy un toque de vida, bro No puedo creerlo No puedo creerlo Le pegaba al sapo para que... Ya, ya, porque el set está yendo Le pegaba al sapo ayuda, al sapo ayuda, al sapo ayuda Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Es espumada, era parte de la... Era parte del plan, pero mamá Que le tira, que le tira Vengo por ahora, aquí tengo la mano ya Ojo, yo quiero, yo quiero ver si el set es bueno Que le tira Eh, me estoy yendo Se te pega a la reserva No, igual como al final Que buena feces Yo ya no me quedo Oye, le pegabas un poquito más Y lo matamos No, 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 no No podía hacer nada Loco, que parla No la iba a usar, si te alejan de mi Y yo te iba a usar con la última Y esa R de Ikea, cabrón Tengo E en de su mano Tengo E en de su mano Vaya esquivo cubierto El E se hizo la parte de abajo Vaya esquivo, el escudo de la que hiciera Vaya esquivo, el escudo de la que hiciera Vaya esquivo, el escudo de la que hiciera Me mata dos, me mata dos Esquivo Tornado Ok, está bien Eh, chas Drake, Drake, Drake Hacelos tú, paga el resultado ¿Lo vemos con bala de correo, marico? Tome Nosotros también nos desaparecemos, ¿ves? No nos defienden, no nos defienden Oye, ¿qué hizo? ¿qué hizo? Se ha vendido, se ha vendido Está muerto, está muertísimo, está muerto Se ha vendido también con las chupas Que se tire, que se tire, que se tire Tengo la... Te va a tirar la R Seguramente No te pongas atrás de Tariq, tú No, 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 no Tiene a Tariq, tiene a Tariq, creo que puede Puede, 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 puede Ah, se va a empezar a dar la Torreta La Torreta, sí, sí Incongerón Mega Play Tабu que ya subo, bro Sí Confió, vamos Relentizamos a esa perra No puede,el Sí, 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 sí Solo que protejan a la Ashe O dejen que llegue a la Ashe Ah, o dejen que llegue la H como quiera Ok Pues de cima, o de cima Bien, 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 esa gana esa gana Tienes el muro, le estas pegando al muro No había visto el puto muro ni nada Si le pegaste el todo Se mamo Porque se llama Porque se llama que se os paga Pégale todos los muro Se mamo Pégalele todo al muro Bueno, bueno, bueno La play es la play Mira, la Lamy La Lamy esta rica Esquiva, esquiva la derecha La Lamy esta rica Ay Ay, como hay eso? Uy, que bueno Que bueno Que bueno, mi payasito Del demonio Caio en el velox, no puedo creerlo Voy a esperar a comprar esto Venir con aliada por el pinche Yasuo Si, 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 si Es que pinche Yasuo Vos aprovecha de tus propios minions el culero Ocupa lo tuyo Ocupa lo tuyo para llegar aquí al culero Ocupa lo que es tuyo Es que wey, te lo juro pinche Yasuo Con los minions es un pinche Lancel Motorizada wey, cabrón Pinche motor de dos tiempos Míralo, pinche motor de dos tiempos del pinche Yasuo Y los estrellas Y los estrellas mantienen Que el que es Ay, que perra esto wey Ay, es que claro wey Wey, se gastan todo nada mas para matarnos wey Puma Puma, es tu momento Puma eh Trasando todo Tíralo el NAE Puma, tíralo el NAE Puma Se muere el NAE Mientras tanto la corre de top voy ok. bueno hay me comí la, me comí la...la la atrapa como un impensi voy arriba, voy potrafa. que le pasaba! aquí aquí esquiva no tiene sus derechos, no tienen jugó bien, eh me la hice eso, está bien, está bien uy qué bien se la hice a Joaquín, eh mientras tanto el payaso me hay de venir así, va cojojuy, cojojojuy eso es Pagano Eh, que pedo con ese Yadou Marico no fe wewe, yo tengo rasos a niñar Marico no hay mierda No, 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 no No, tenemos aquí King wey, ese gane despertado Podemos, podemos Le quita el escudo Madre, ahí vienen todos, mira, ya nada más tiro a W a lo escúpido En que se la pela el Yasuo Va a entrar con los niños, mete el niño Si, ya, ya, ya Está bien, está bien, está bien Tienen toro, tienen toro, tienen toro Lo tuneé abajo de torre Se muere, se muere, se muere Se muere, se muere Lo matan Uy, mira que buena, uy, uy Uy, mi apá Ya está mi apá Ay, mi apá, no, ya vale, vale a mi apá Mi apá Que buena fe wewe Buena mame wewe Pinche Yasuo Me siguió esto al fin del mundo Si, si, a ver Pero no me tiraron a la mía, ya sé que no pudieron hacer nada de wewe Yo estoy esperando que se ponga bajo torre pa' presionar a R Ah wewe Que fácil Yes Es su madre wey, me cae que Manea Yasuo wey, que puto dolor de cabeza es wewe Parece que puro Os posso No Aconte